Música Música ¿Quién te despertará un beso en la maquinada? Dime que te llevará de la lloro a la cama ¿Quién te escriba canciones inspiradas de nuestro amor? ¿Quién te ha dado tres flores? Mira la prima me la llenó Yo contigo hice un mundo en donde brillaba tu Y creo fuiste feliz, pero no te quedé en ti Y creo fuiste feliz, pero no te quedé en ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me hace recordar Quizás con él me hace comparar No te lo hacemos, pero no te quedé en ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me hace recordar Quizás con él me hace comparar Creo que por algo me hace recordar Quizás con él me hace comparar ¿Quién te despertará con un beso esta mañana? Dime que te llegará el desayuno a la cama ¿Quién te llevará las naciones inspiradas en nuestro amor? Y entre gatos de flores, mirar la primavera llegó Yo contigo hice un mundo, entonces brillabas tú Y creo que fuiste feliz, pero eso te queda en ti Y creo que fuiste feliz, pero eso te queda en ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me hace recordar Quizás con él me hace recordar Yo creo que es mejor que me hace recordar Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me hace recordar Quizás con él me hace recordar Yo creo que es mejor que me hace recordar Yo creo que es mejor que mi amor Si te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te voy Gracias por ver el video.